¿Cachai? Que yo no me concentro en nada más que en lo que yo hago, ¿cachai? Entro, con un boxeado está el ring, yo entro al escenario, concentrado. Y eso a la gente le gusta, ¿cachai? Ok, amigo mío, ha llegado el momento de hablar de Méndez Y de todo el movimiento, del hip-hop, whack, gang, cero comercial Que Méndez lo hace bien, que Méndez lo hace mal Da igual lo que opinas, lo que piensas, lo que tiras Es tu decisión, pero solo te eliminas Es fácil imitar a un grito americano Rappear y gritar con un arma en la mano Te sabes muy bien en tu video disfrazar Cadenas baratas y querer aparentar Prefiero andar a pata y algo mío mostrar Yeah, esto es verdadero, men, esto es ser real Y si tengo dinero, men, y créeme que sí Infórmate muy bien antes de hablar de mí Estoy en tu pantalla, en tu mente, en tu barrio Méndez macabro, méndez legendario Estoy en un nivel para ti inalcanzable Esa es la razón por la cual pelá y cable Soy el gentleman del rap, soy atento, soy amable Mi lírica, eso sí es pelúa, como suable Tienes canciones por día, uff, que notable Lo tuyo es inmaduro, entero y responsable Y no teme que brille, viví en Europa Hablando mal de Chile y mostrando nueva ropa Fama, 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 por lo que tú más amas Saca solo un hit, después se te derrama El mundo que pasó, ya no hay más Se acabó, otro éxito, no, el Mike, la luz Se apagó, eso, hijo mío, se llama Mantención, disciplina, humildad Y pura creación Es así como a ustedes, cada día los mato Sin necesidad de echarse un solo garabato La verdad que me da lo mismo lo que se pide de mí Que se hable de mí, soy bueno, soy malo Yo quiero ser original, no quiero ser nunca la copia ¿Cachai? This is what I do, it's what you do, baby Está dentro de mí, oh, baby Esta es mi familia, corazón, mi gente Mantención, family, hey, yeah A ver, ¿cómo te explico? Guarrafío en lo que siento Sentir en la calle todo el reconocimiento Me saludan cariñosamente todos en el puerto Me apuntan y me dicen Mira, ahí va el maestro Yo les demuestro todavía lo que soy Exitoso, montado, pero mira dónde estoy Vuelta en el barrio, man, back in the hood Junto a los macabros, man, let me feel good Sentir ese respaldo, todo ese canalismo Con plata o sin plata, men, a mí me da lo mismo Los homies parados, todo el día en la esquina Esperando pa' sirvarle cuando pase una mina El grifo todavía sigue abierto Me lleva hacia atrás y me trae mil recuerdos Mi música a la calle, mi familia Me mantiene la familia Má, cabro, cuidado, que aquí viene Si no te gusto, no te hagas ser simpático Drama yo no busco, pero si se pone ecuático El barrio, la familia fueron motherfucking best Tanto otra de mí, pa' que te digo el ex, pero next Talito terminaron de limpiar la parrilla Hora del asado junto a toda mi familia Ramírez en la voz, a las ladies encantando Canaza y moreno como siempre improvisando El DJ pone música, ahora todos están bailando Mientras yo a los viejos en dominó Estoy ganando coronado como el rey I'm the motherfucking king Soy un líder, I'm the boss, soy Mohammed en el ring Valpo le saluda y Mende también Con la M en el aire, Mende, that's the big game M-A-C-A-B-R-O Macabro es mi family, Macabro soy yo Juntos somos uno por siempre Aquí está mi alma y mi mente Y por eso digo Y por eso digo What I feel And this is real Y esto es Macabro family This is what I do, it's like a problem, baby Está dentro de mí, oh baby Esta es mi familia, corazón, gente Macabro family This is what I do, it's like a problem, baby Es lo que tengo, baby, baby, baby Esta es mi familia, corazón, gente No, 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 no This is what I do, it's like a problem, baby Es lo que tengo, baby Esta es mi familia, corazón, gente Macabro family No, 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 no Silly Esto es chile 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 Puro chile Tu cielo azulado Que te pasa que no lo has notado Cadena blanca es mi cordillera Es la mas linda de todas maneras Tenemos cueca chicha empanada Del marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha metimos el gol Siento muy orgulloso De mis colores Chileno que estas afuera Por favor no llores Llegalo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Esto es chile 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 No digas no, te lo dice Chile, te lo digo yo Me siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera, por favor no llores Llévalo a tu corazón, tiene dos razones Santiago o al paraíso de mis amores Llévalo a tu corazón, tiene dos razones Dile querido, esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Un tipo de mensajes, quiero que mi nueva mujer se relaje No preguntes por mi, donde ando de viaje Me hiciste perder, tanto tiempo engañaste, jugaste con Mi sentimiento y fue lento, el proceso poder olvidarte Diosito a mi testigo de cómo me mataste Me entregué, me entregué Me entregué como hueón, por hueón cagué ¿Qué pasó? No sé Cómo me enamoré Pero mi vida cambió, no lo puedo creer Pero mi vida cambió, no lo puedo creer Ahora te acercá y querí decirme papi, hola Oye perra, ahora me moví esa cola Por favor, desaparecete Ahí tenía un dólar Eso es lo que vale, su Dime por qué llora Eso no funciona Ya no más, no more Tú busca y el chile de mí La respuesta es no ¿Te parece extraño que me comporte así? Yo no soy J, yo no te vi Manipulación de este pobre corazón Es una violación Lo que hiciste con mi amor Estás en confusión Si tú crees que morí A través del micrófono Te lo digo, tú perdí Perdón, ya perdiste Y yo no pienso volver Aquí me quedo tranquilo con esa mujer A veces se gana A veces se pierde el amor Ahora te toca a ti Yeah, yeah Ella hulece Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste No, 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 no 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 Do A pesar que no estás aquí, amor No puedo dejar de pensar en ti No sé cómo siempre logras descontrolar Y te apareces provocándome Oye, ven y acércate Ya no me aguanto Yo me escondo, tú me encuentras Nos vamos a quemar Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire No sé a qué tú juegas Por favor, me quemes mi amor Girl, you know Ya, ya no sé qué hacer No puedo contener Mi fuego va a encender Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire Ay, 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 como quema Tenemos un problema Soy tu director Hagamos una escena Primera toma Acércate Segunda toma Abrázame Pésame Come, come, come on Action Give me satisfaction Yeah Welcome to my mansion De amor De amor algo prohibido Dale con todo amor Lo tienes decidido Oh yeah Ven y acércate Ya no me aguanto Yo me escondo Tú me encuentras Nos vamos a quemar Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire No sé a qué tú juegas Por favor, me quemes mi amor Girl, you know Ya, ya no sé qué hacer No puedo contener Mi fuego va a encender Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire Jibling with fire Jibling with fire Oh, 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 oh Jibling with fire Jibling with fire Jibling with fire Oh, oh, oh Yo me escondo Tú me encuentras Nos vamos a quemar Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire No sé a qué tú juegas Por favor, me quemes mi amor Girl, you know Ya, ya no sé qué hacer No puedo contener Mi fuego va a encender Jibling with fire El fuego como quema en mi corazón Peligro de amor Jibling with fire Allá en el puerto yo la vi Donde ella me robó el corazón Como la brisa del mar yo la perdí Porteña hermosa Oh, my God Oh, my God Dos, 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 oh my Dos, 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 oh my Dos, 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 oh my Dos, 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 dos ¿Dónde la busco? ¿Dónde se fue? Por favor, llamé al 1-3-3 Me diste el número, me ilusionaste, te gusté, no lo sé, pero me abandonaste Que un día sí, que otro día no, que juntémonos mañana a lado Decídete, por favor, mi amor, que no aguanta más mi pobre corazón ¿La busco? ¿O la olvido? ¿La llamo? ¿O next? ¿La beso? ¿O la dejo? La llamo, lo olvido, ¿qué va a suceder? Las weas que no sé qué mierda voy a hacer Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Ayer en el puerto yo la vi, donde ella me robó el corazón Como la brisa del mar yo la perdí, Orteña hermosa, oh my gosh Ahora sí, no te me vayas a escapar, te tengo en mi brazo, vamos a bailar rápidamente DJ, ponte un merengue, no, tengo puro DJ en mente Ok, dale nomás, que la tengo lista, el mambo empezó y está llena la pista Me embolé y de repente cagué, por la mierda otra vez, mi amor se fue La busco, sí, o la olvido, no, la llamo, sí, o next, no, la beso, sí, o la dejo, no, la llamo Lo olvido, ¿qué va a suceder? Las weas que no sé qué mierda voy a hacer Ya compadre, ahora sí que me la voy a jugar, la voy a llamar, cara dura El número al cual usted está llamando, no se encuentra disponible, por favor, intente bajar ¡Oh, oh, 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 oh Oh my, oh oh my Oh my, oh oh my Oh my, oh oh my Oh my gosh I'm sorry, hice todo lo posible amor mío por tu vida cambiar I'm sorry, lo intenté y no sé en qué fallé, quién me puede salvar I'm sorry, porque hoy no la hice y lo siento que no me hará quedar I'm sorry, I'm sorry A ver cómo me explico lo que digo, lo que hago, it's like magic man, actúo como mago Quizás para ti es difícil comprender cómo corro por ti, nunca puedo perder Una carrera, una pelea, mi lugar, un negocio, porque siempre más arriba hay un hueón, un baboso Que me quiere hundir, de mi impuesto sacar, que me quiere ver sufrir y él siempre gana But that's like man, fuck it, la vida es así, la he vivido y ganado y por eso estoy aquí No hay espacio por errores, excusas ni un pero, esta noche tengo que llegar a casa con dinero Fuerte lo que fuerte man, hard skin beat, yo mamada fucking hard y lo hago por ti Pero hoy ya no pude más, no lo logré, perdóname amor porque hoy te fallé I'm sorry I'm sorry, hice todo lo posible amor mío por tu vida cambiar I'm sorry, lo intenté y no sé en qué fallé, quién me puede salvar I'm sorry, porque hoy no la hice y lo siento que no me hará quedar I'm sorry, I'm sorry I'm sorry y mil veces sorry please por no estar presente, por no estar junto a ti Cuando estaba muy triste y llorabas por mí, mi alma también sufría, I'm going out for a street Soñaba con ver a mi hijo lleno de privilegios, verlo crecer, ir a buscarlo al colegio Soñé con ser millonario en cosas de segundos, pero la vida me mostró su lado más oculto I'm sorry, no haría tanto por ti, I'm sorry Yo moriría por ti, a veces créeme lo intento, ponerme en tu lugar en serio No fue mi intención fallar, la vida tiene cosas lindas, tiene altos y bajos La calle trae consecuencias, no hay lugar al relajo Pero yo sé que equivoqué el camino, I'm sorry mama, le doblaré la mano al destino I'm sorry I'm sorry Hice todo lo posible, amor mío, por tu vida cambiar I'm sorry Lo intenté y no sé que fallé, ¿quién me puede estambar? I'm sorry Porque hoy no la hice y lo siento que no puede llegar I'm sorry I'm sorry I'm sorry Hay mujeres que desean toda una vida ser madres y no lo logran ser Hay otras que sí lo son, pero en la realidad no son madres Es ahí, estaba pa' ti Y yo, blessed Dos corazones Dos amores En un solo cuerpo Como lloras deseando ese amor No llores baby, sé que lo quieres a morir Te pondrás enferma y no te quiero ver sufrir Ya será tu turno, tendrás una oportunidad de entregar tu protección Entregar maternidad, de tenerlo en tus brazos Poderlo besar y formar fuertes lazos Poderlo criar a tu manera Por favor, sé paciente Estaré a tu lado cuanto sea suficiente Si alguien se merece estar en esa posición Como madre eres tú, te lo digo de corazón Eres perfecta, aunque me pides que no te diga así No te describa, que no hable, que no te mire así Pero fuera, perfecta para mí lo eres Y cuando hablas de tus sueños, sea que te refieres Créeme, tengo seis y tú solo deseas uno Amor mío, a tu lucha hoy me reúno Dos corazones Dos amores En un solo cuerpo Como lloras deciendo ese amor Has perseguido este sueño y lo has hecho sola Mis crímenes sentimentales han traído cola Llorando, me pedías que reaccionara Que nuestros planes de amarnos para siempre no olvidara Me recuerdo cuando jugabas a la embarazada Ponías bajo el kitchen una almohada Y riendo te decías tengo contracciones Mientras reías yo miraba en tus ojos regalones Veía la ansiedad, felicidad que transmitías Después ya no aguantaba más y lágrimas caían Es un infierno el solo apoyar y no ayudar Y en tus pechos por fin tu sueño entregar Sé que perdimos a nuestro hijo dos veces No alcanzó, sobrevivió, no pasó los dos meses Lo último que hablaste fue de la adopción Y ahora en tu barriga por fin late el corazón Dos corazones Dos amores En un solo cuerpo Como lloras deciendo ese amor Dos corazones Dos amores Dos amores En un solo cuerpo Como lloras deciendo ese amor Just don't cry No llores Las cosas pasan por algo Esta canción está dedicada E inspirada por mi Huesai No te olvides que Dios tiene un plan Y tú estás en él No te olvides que Dios tiene un plan No te olvides que Dios tiene un plan Y tú estás en él Y tú estás en él Y tú estás en él Perdón Baby, I'm back again ¿Cachai? Se acabó Llegó el rey A ti, 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 lita Mi chiquitita Pick up the phone Que quiero mi cita Ok, lady Dilejo el comandante Baby Me llení insano Crazy Oye, sé teme Tócame Como Josephine Mira Mi corazón I wanna know Quiero saber Say what's on your mind Serás mi amor Por favor You gotta let me know Josephine Can you hear my heart When I'm calling out your name Josephine Can you feel my heart Even though we're not the same Josephine Yeah, yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Yeah, yeah Josephine Yeah, yeah Blanca entera como la luna Ojos negros como aceituna Oh my God Pero qué cintura Like you Como tú No hay ninguna Ok, lady Llegó el comandante Baby Me llení insano Crazy Oye, sé teme Tócame Como Josephine Mira Mi corazón I wanna know Quiero saber Say what's on your mind Serás mi amor Por favor You gotta let me know You gotta let me know Josephine Can you hear my heart When I'm calling out your name Josephine Can you feel my love Even though we're not the same Josephine 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 Oye mi niña Es tuya esta canción Y cada nota es de amor Y no me importa Y no me importa Y no me importa Que seas tan gallón Latino de corazón Josephine Josephine Can you hear my heart When I'm calling out your name Josephine Can you feel my love Even though we're not the same Josephine 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 Qué letra tan difícil y fácil de escribir Qué emoción la barriga de tu madre sentir Con la foto, la pantalla, sé que vas a vivir Por favor, Dios mío, hoy no quiero morir Me presento, soy tu padre y tu protegedor El que siempre estará ahí, entregándote amor Si te preguntas, baby mío, el por qué esta canción El temor de nunca verte, baby, es la razón Veo a tus hermanas y hermanos jugar Es tristeza y alegría, no me deja llorar Si eres un varón, tendrás que luchar Si eres mujercita, lo mismo, igual Pasarán buenos momentos, baby, llenos de amor También habrán momentos de mucho dolor Ve y sécate las lágrimas y ponete fly Yo un perro verdadero, no me corren tu white Que tengas mis ojos, baby Y mi modo expresar En mis sueños estás siempre Pero tu rostro no tendré que imaginar Vale, pierdes, te ves, ahora al revés Te venía con la vista, más que eso no sé Cuando escuches esta lírica, pon atención No te dejes encruir por otra versión Te explico, fui loco, he estado en prisión A los tres sella en juicio por pegarle un hueón Soy perro y soy del cerro Del varón, de cero, a mero, mero Con un millón, he hecho lo mejor Y lo he hecho por ti Aunque salirme de la droga, eso lo hice por mí He luchado, he peleado en un país que es mío Hospitalizado, cagado, he quedado herido Pero, me levanto en mi resurrección He muerto y vuelto apretando el botón Si no alcanzo a ponerme tu rostro en mi piel Te dejo con mis sueños pa' que sigas con él Que tengas mis ojos, baby Y mi modo expresar Que mis sueños estás siempre Pero tu rostro no tendré que imaginar Siempre detrás del hombre hay una mujer Esa es tu madre, es tremenda mujer Quieres una madre y la vas a tener Escucha madre mía y me vas a entender Dios, como la adoro y por fin la entendí No te imaginas todo lo que ya ha hecho por mí Sé leal a tu familia, esté bien o esté mal Hasta el último respiro amor incondicional Si es que no lo logro y no te alcanza a conocer A través de mis palabras que te dejo podrás ver Que soy atrevido cuando lo necesito Y que doy mi vida por ustedes mis hijitos Encuentra lo tuyo, encuentra ese dolor Estas palabras que te escribo son realmente un perdón Tus hermanos y tu madre te podrán contar Acerca del amor que no te pude entregar Que tengas mis ojos, baby Y mi modo expresar Que mis sueños estás siempre Pero tu rostro no tendré que imaginar Maca, Maca, Maca Maca, Maca Y la verdad que ponerle un final a esto Son tantas las cosas que te quiero decir Es por eso Lo hago así Lo hago así Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Ese problema, mena, ahora es mi canción No sé si soy yo o que es mi profesión O somos los dos con terrible frustración Porque no es rano lo que está pasando Cada día yo ya me estoy más alejando Cada día no gritamos, ya ni casi hablamos No alcanzamos a saludar y ya peleamos Tengo todo en esta vida, ya no hay más por desear Excepto una cosa y eso es un hogar Estoy cansado de viajar y de siempre buscar Ese amor, ese lugar y poderme chantar Mi película está por terminar, lo tengo claro Solo quiero un buen final que tiene eso de malo El querer, la felicidad, lo mejor para mí Mi familia y mi fucking corazón Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Yo prefiero estar solo, mena, guardo y be alone No te amo, baby Why can't you see? Todo lo que pasa, baby Estoy llena de dolor Como te extraño, baby No puedo sentirme Si tú me amas, luchas por mi amor Mi amor Recordemos siempre amor, lo mejor es momento De mi lado no hay rincón ni arrepentimiento Los dos cometimos errores y muy graves Pero quién es el experto, baby, dime quién sabe No busquemos a un culpable porque da igual De que alguien quede bien y el otro mal Estoy cansado de perseguirte y de ser perseguido Porque conozco el final, porque ya lo he vivido Una vez más Oh, baby Solo quiero paz Please let me go Yo te amo, corazón No lo niego Pero como está la cosa, amor Aquí no me quedo Solo habrá que aprender y seguir adelante Se despide un amor Un amigo Un amante Si no estás with me, men Then I move on Prefiero estar solo, mena, guardo y be alone Yo te amo, 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 te No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si es fiel de baby, es súper suave, que dice a Groot What to do, she said catch you, te llevo al altar y te vivo ahí tú Criadura, dulzura, vera pura, cara dura, que men ella no aguanta más Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine Esto estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine So lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine Esto estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine Close fire, wind it Ready when you're ready now, take it a little higher now Time to burst the fire now, ready, ready, ready Ready when you're ready now, take it a little higher now Time to burst the fire now, ready when you're ready Yo ondaね, ready, 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 ready can I go ahí Yo, ya, 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 ya Sigo el ritmo Y seguirito Ay, ay, ay como quema amor De mi corazón Siento la traición Ay, 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 ni más de amor Te hago invitado, apaga mi dolor, vuelve por favor, ya no puedo tomar la noche La combinación perfecta De Chile al mundo Hey yo Leo, dale, dale Lo siento, quizás fue mi error Dime por favor, en qué momento No miento, siempre te di calor Hicimos el amor, hasta el último aliento Yo, no sé, por qué Ella de mí se alejó, el corazón me rompió Y tal vez se fue, el centro Que no se ve cerca del amor Ay, 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 como quema amor En mi corazón, siento la traición Como quema Ay, 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 también más de amor Apaga mi dolor Vuelve por favor Ya no puedo más Mende A ver, ¿qué pasó? Dime que se quebró ¿Quién empezó? Dime que terminó Porque no entiendo a qué vas aquí Te va a ir por ahí Pero después volví ¿A quién más? A mí, AP, API Mende, chileno, matador, MC Mira, está ahí viva Mujer, nadie te obliga No te gusta lo que soy Baby, entonces camina Yo no sé Por qué Ella de mí se alejó, el corazón me rompió Y tal vez se fue Y se encontró Que no se ve cerca del amor Ay, 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 como quema amor En mi corazón, siento la traición Como quema Ay, 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 también más de amor Apaga mi dolor Vuelve por favor Ya no puedo más ¡Alexítico! Baila la cumbia con sabor Ay, 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 como quema amor En mi corazón, siento la traición Mi amor Como quema Ay, 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 lágrimas de amor Como quema Apaga mi dolor Vuelve por favor Ya no puedo más Ya no puedo más Ay, 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 como quema amor Como quema En mi corazón Siento la traición Como quema Ay, 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 lágrimas de amor Apaga mi dolor Vuelve por favor Ya no puedo más Enamorado de ti Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Te regalaría el cielo Y el mundo daría por ti Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Dejaría mi vida loca Cambiaría por ti No te vay, baby Baby, baby, girl No te vay de mí Vente conmigo Come with me No te vay Ay, ay, ay No te vay, baby Baby, baby, girl No te vay de mí Vente conmigo Come with me No te vay Ay, ay, de mí Si supieras Lo que haría Por estar contigo Vida mía Sería por siempre Tu baby boy Dejaría de lado Todo lo que soy Eres tú La reina de mi canción Me dejaste flechado Sin compasión Ahora loco, loco Loquito estoy Yo no sé qué hacer Con mi corazón Yo te deseo junto a mí No quiero estar así Pero no cambias nunca Baby You, you playing with my heart I knew you from the start I don't know what you say, ma Baby Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Te regalaría el cielo Y el mundo daría por ti Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Dejaría mi vida loca Y cambiaría por ti Estoy dispuesto a colgar los guantes Por estar a tu lado Y poder amarte Yo soy tu hombre No quiero amarte En la esquina de mi barro Brillas como un diamante Yo te quiero para mí Solito Tú serás mi mujer Y te invito A una velada romántica Tú te fuiste conmigo Lejos de acá Yo te deseo junto a mí No quiero estar así Pero no cambias nunca Baby You, you playing with my heart I knew you from the start I don't know what you say, ma Baby Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Te regalaría el cielo Y el mundo daría por ti Si tú supieras Que estoy enamorado de ti Dejaría mi vida loca Y cambiaría por ti Hey bonita señorita Mi mulata princesita Usted no sabe lo que haría Por un beso moriría Tu boquita tan bonita Que me hace sentir cositas Yo te quiero cada día mía Y sabes que no puedo más un día sin ti Enamorado de 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 ti ¡Suscríbete!